Las negociaciones están totalmente rotas. Cuando tú tienes enfrente a personas o en este caso a responsables que son incapaces de cumplir sus compromisos, es muy complicado llegar a un acuerdo o apoyar determinadas situaciones. Tras la mesa de urgencia convocada por el SESCAM para dar explicaciones sobre la bolsa de empleo sin actualizar desde 2012, el personal sanitario dice estar indignado. A fecha de hoy no tenemos día concreto de publicación de esos listados para empezar a trabajar con ellos y estamos pensando todos los sindicatos en comenzar a hacer movilizaciones probablemente para la semana que viene en Toledo de protesta. Y es que dicen desde la Junta de Comunidades que la no actualización de esta bolsa de empleo se debe a un problema informático. Sin embargo, los enfermeros aseguran que en 2014 ya hubo un intento de actualizar los datos. Creamos una nueva bolsa de trabajo en el año 2014, todo informatizado que en principio es algo bueno y positivo y lo hemos convertido en algo que ha sido penoso para las optantes a demandar empleo. Como llevamos un retraso de tres años, estamos hablando que son unos listados que deberían de haber estado funcionando para ese verano, para el 2014-2015, que hemos tenido dos actualizaciones y que todavía el SESCAM no ha sido capaz de sacar ni siquiera los primeros listados definitivos. Como resultado, más de 20.000 personas que ven como el SESCAM está contratando personal en base a unas listas obsoletas, caducadas ya desde hace cinco años y una base de datos que no deja a los aspirantes actualizar sus méritos o inscribirse como demandantes de empleo. Ante este desaguisado, el principal responsable, el gobierno de García Page, y de nuevo la sanidad castellano-manchega lastrada por la mala gestión de un presidente que decía echar toda la carne en el asador por la educación y la sanidad y que una vez en el poder deja claro que su prioridad no era otra que el sillón.